Siempre pensé que no estarías aquí Que solo en mis sueños estarías Siempre estaré viviendo para ti No importa el momento ni el tiempo Tus ojos verdes, tu risa angelical Dios mío dio el regalo de mi vida Tu cara ristueña me pone a pensar Que tengo a mi lado una princesa Caminarás sin miedo a tropezar Serás mi aventura más perfecta Mi melodía siempre escucharás Cuando cae la noche y el día Uh, 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 uh El 21 de julio Nació en un teo por el cual Seguis viviendo Te amo